El Departamento de Artigas 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 Cabe destacar que Rincón de Franquía Forma parte de una de las IVAS O áreas de importancia para la conservación de las aves Determinada por BirdLife International Música A Rincón de Franquía Se accede por la costanera Que serpenteando junto al río Uruguay Nos conduce desde Bella Unión A través del llamado Parque Lineal Hasta el Baneario de los Pinos Y las Puertas de la Reserva Aves raras o poco comunes Aparecen de improviso junto al camino Como este Tachurí Canela Trepadoras en flor como el Burcuyá Y la Dama del Monte Y mariposas que aletean entre el follaje Ponen notas de color sobre el verde tapiz del monte En dicho parque lineal Encontramos relictos de monte ribereño Así como también lagunas y bañados Que conforman un ecosistema muy rico Varios gavilanes planeadores Sobrevuelan el bañado en busca de reptiles Aves y pequeños mamíferos Que conforman su dieta Mientras que otro Observa desde un arbusto Junto a los pastizales Que crecen en zonas anegadas Hallamos una garcita azulada Y una garza colorada En los pequeños cursos de agua Que unen zonas palustres con el río Encontramos gran variedad de aves Como el vinchero O el pato cuchara En busca de alimento También el rey del bosque verdoso Gusta de estos ambientes Así como la mosqueta de ojo dorado Especie muy rara de ver En otra parte del país Pero que aquí es muy común Una planta típica de la zona La Paulinia elegans Congénere de la guaraná brasileña Trepadora de vistosos frutos rojos Que son aprovechados por varias especies de aves La cardenilla Es un ave común en el área de reserva Que vive en pequeños bandos Junto al río Y en las orillas de los esteros Es frecuente verlas en el suelo En procura de semillas e insectos Completan su dieta con frutos y brotes tiernos Al río País Enucky Arran Brechamento Tocur sevent Eso Arran El Nos Abra Pasen Construye su nido a poca altura sobre ramas que penden sobre el agua. Lo hace en forma de taza tejida con fibras vegetales. También junto a la costanera, y a pesar de ser este lugar de esparcimiento de los lugareños, hallamos aves nidificando, lo que sorprende gratamente, puesto que demuestra que es posible la coexistencia del hombre con la naturaleza, siempre que éste tome conciencia que debe respetarla y apreciarla. Tal es el caso del tío tío grande, una especie que no ha sido registrada en otro lugar de Uruguay, siendo el área el límite sur de su distribución. Antiguos tajamares, construidos para reserva de agua de riego para los cultivos de campos aledaños, dieron lugar a la formación de lagunas colmatadas de vegetación. En las márgenes de estos esteros crecen árboles que son utilizados como posadero por varias especies de garzas. Los ingáes son los más corpulentos y característicos del lugar. Su hermoso follaje verde lúcido brinda alimento y abrigo a la fauna del lugar. Caraos, jacanas, macáes y pollas de agua conviven en este ambiente, así como un atí que pescan los espejos de agua. Las garzas brujas están siempre presentes. Durante el día descansan agrupadas en los árboles de las orillas y en los arbustos que crecen dentro del estero, y por la noche recorren solitarias los bañados. Pero no solamente las aves encuentran aquí refugio, también lo hacen nutrias y lobitos de río. La presencia de un yacaré nos recuerda que estamos muy al norte de nuestro país, cerca de selvas más exuberantes. Algunas aves son difíciles de observar, puesto que pasan la mayor parte del día ocultas dentro de la vegetación palustre, y rara vez se exponen en lugares abiertos. Tal es el caso del burrito de patas verdes y de la elegante polla de agua azul. También está ambiente, es el hábito de la cultura, de pequeños paseriformes como el junquero, del inquieto y llamativo siete colores de laguna, o del doradito de las pajas. El dominó, un ave amenazada al igual que otros capuchinos, que también se encuentran en el área. Tal el caso del capuchino de garganta café, que lo hallamos en el área en los meses de primavera y verano, migrando luego hacia el norte. El dominó. El dominó. ¡Suscríbete al canal! En los bañados con densa vegetación vemos gansos coscoroba junto a varias especies de patos. En los matorrales que emergen del bañado, los pirinchos negros encuentran refugio y se agrupan en bandos de varios individuos. Al caer la tarde, la silueta de una garza colorada y una cardenilla buscando abrigo para pasar la noche. Contra el cielo del atardecer, un gavilán planeador. Y ya de noche, las luces de la vecina ciudad de Monte Caseros. Al llegar al rincón de Franquía y traspasar la portera que marca el comienzo, nos dirigimos por senderos que se adentran en el monte, cada vez más estrechos, hasta llegar al mangrullo de la triple frontera, desde donde divisamos un hermoso paisaje de los ríos y sus islas. La paz que reina en la reserva queda de manifiesto por la presencia sobre el techo del mangrullo de cuervos de cabeza roja que lo han adoptado como observatorio. Las aves del monte se ponen alertas al notar nuestra presencia. De pronto, siluetas aladas se trasladan silenciosamente de un árbol en otro. Al acercarnos, vemos que se trata de un grupo de pirinchos negros grandes que están abocados a la tarea de alimentar a unos juveniles. Finalmente se confían y podemos apreciar de cerca el color azulado de su plumaje y admirar sus largas y elegantes colas. Muy cerca de allí, al escrutar las ramas más altas de un ibirapitá cubierto de enredadera, en la semipenumbra del monte que lo hace pasar desapercibido, un mano pelada descansa de sus correrías nocturnas. Lo que vemos y oímos junto al río en lo más profundo del monte. ¡Suscríbete al canal! Aquí hallamos al Rey del Bosque Gris, ave típica de la zona que nos da la bienvenida con su potente canto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a la reina Mora con su deslumbrante color azul. Un rey del bosque común compite por el espacio sonoro con su canto. Mientras un rey del bosque verdoso hace oír sus trinos, un bracita de fuego exhibe su corona rubí. En los árboles más altos de las márgenes de los ríos del litoral norte de nuestro país, y sobre todo en los sauces más corpulentos que crecen junto al agua, podemos hallar el carpintero negro, el más grande y llamativo de nuestros carpinteros. Ha sido visto a muy pocos kilómetros de la reserva, por lo que es muy probable que sea registrado muy pronto en la misma. Mora conmigo, el más grande y llamativo de los ríos del árbol. Otro ecosistema presente en Rincón de Franquía es el Monte Parque, hoy degradado por la tala para obtención de leña y para la práctica de la agricultura realizada hasta hace poco en el aire. Afortunadamente se notan signos de recuperación, sobre todo en las especies de rápida regeneración como el espinillo y la cinacina. A pesar de ello, encontramos especies de aves típicas del espinal como el trepador chico, la monterita cabeza negra y el hornerón. Música En lo que parecía ser un nido abandonado, se hallaba toda una familia de crestudos que parecen afanados en mantener la construcción en condiciones. Música Música El cardenal amarillo es un ave en peligro de extinción, ya muy escaso en todo el país, debido a la caza como pájaro de jaula y a la destrucción de su hábitat. Estas imágenes no fueron obtenidas en Rincón de Franquía, sino en otro punto en el departamento de Artigas. Sin embargo, cabe esperar que mediante la reforestación y protección del área, se logre que esta especie vuelva a estar presente en la reserva. Música 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 También en el área de la reserva, y más aún, dentro de la zona urbana de Bella Unión, es frecuente ver dos especies de eufonias, de las cuales hay en Uruguay unos pocos registros puntuales. Música Aquí las vemos en un paraíso de una calle de la ciudad, alimentándose de los frutos de liga o cabeza de fósforo, una planta hemiparásica que crece en dicho árbol. Música 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 Música